Y cuando llego me sueltas todo lo que está pasando Esa es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Y de esta manera el perro te contiene Mi mujer está